hola bienvenidos a un nuevo vídeo informativo actualidad mañana no bloquearán vías postergan paro de camioneros hasta el primero de diciembre camioneros reprograman paro para el primero de diciembre la anunciada paralización de camioneros programada para este lunes 8 de noviembre fue reprogramada ahora se realizará el primero de diciembre los representantes regionales de este gremio firmaron un acta en el que se comprometen a dialogar con el ejecutivo para mantener la paz social bueno esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente vídeo informativo no te olvides de dar tu like compartir y sobre todo suscribirte no no no